Música 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 Alberto Fujimorepa simpatizante erona con atarme clínica centenario jampina o así pañaupas en gama chayar para el musaco y en aspan con jaya y cachacún. Alberto Fujimoreja pachacpunchañan que jampina o así pecar. Pero no conan prensaban, también acuita jaya y... Abogado César Nagasaki, paitanme que jampina o así camas chayar, y en aspanme que jampina o así maniaicor, y oscimos pangme maana y matapa serí marinchu. Y allá esganchejina Alberto Fujimoreja, 2007 Huatamantam, 2017 Huatacama, Barbadillo Carcel Picarja, chayimantam, ñaupa presidente Pedro Pablo Kochinsky, indulto nesjanta joicorja, carcel manta yoximonampaj, chayimi Navidad Tota 2017 Huatata yoxgemorja, chayimantatagme juez Hugo Núñez, jainabata octobre quillape, maanamneron chayita, chayisikunan, carcel mankote y coroman. Chayguillacu imantapas rimarí y camunmi, okumazutiu oficinapi umayih, paimikachkan Vicente Walde, jinaspan rimarí y camun, Alberto Fujimori, perusuyupi ñaupa kamachihmi, nishu machuchanya kaptin, jinajata unhuinin, mana hanpikuita atiptingmi, kikin huatengukulapi, uichkazha kondelanta tukupana nenezpa. Joknera, huillacu iñamkai jakachkan. Poder judicialmi, mañakui, hiljata chayayikachin kongresumbang imapaj. Mamani kongresista pa ingmonidadnen, polio chinangopaj, saia chinangopaj, paimikitumpas jakachkan, abion piyamkach sipasta, liapchas hangmanta, ata tau. Cesar Vázquez, paime, huk kongresista, paime minkakunha, saiai comisión piyamkachmasinkunata, saiai pichike kawarinha, uyanha kuchu, manacho, saiai huespa mañakuskanta. Saiai huñonako imi kanga, kai kiyapis kai chunka, es kongniokpunchaupi. Inaia jati ikusum huillaku ikunata. Telefonika huazipaz jatipaz kankanja. Ima inampi, kaipin liamkapakuskuna, pakang mankarja, grabazion kunata, keiko kujimoripa, imarimaz kankunatapaz, izkalia jatipaxkaptin. Jao ikusum kai huillaku itarik zi ikunapaj. Empresa telefonikapi liamka, izkai funksionariukunatas, tawachunka punxao, jatipanjaku. Jatipanjaku, aron, alberto, cisneros, delgaduta, chaena yamantah, raul, deonisho, bertullat, chaena pejuchantamanah, juchantarenapo. Chaenampatam, silvana, kastanyolapa, abogadong rimarimu, paimi, empresa telefonikata, denunxarusa. Kai, empresas nizga, imapaxe, dokumento, giljako, nagatskan informasyon nizga, ancha itaga, ama, fiskali amanga, joicho nizga. Lo que ya señalaba, paixarimarin, mi chaikimzawatapa, xe documento, xelpe, xe informasyon, toku imakas, xe nizga, xelpe, katskan, xe imapaxe, xe documento kona, giljako, ancha itaga, chinkaxi, xe niz, xe paixarimapaxe, xe documento, xe giljako kona, ta, mana, yeutacho, xe. 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 que me llaman tazia y apamanta, que información, nizganta, me nanc... Corrupto kuna ha ari, wana saq kum, nizganko cho gaya... Fiscal Domingo Perismekaita, Uiya, Cuchkang... ...chay o de brechtuan, Rimanakus, Hankus... ...pa caz, haya, kachkar, ha, fiskaliyya, Okopi... ...chay pish, chay pilyamka, kuna, makin, ha, ...corrupto kuna pa masing, kachkangpo... Para encontrar una foto, la documento es un documento. Si nosotras, si nosotras, no nosotras. Así que, en Brasil, se presenta un gran problema de que se ha convertido en una persona corrupta con una persona. Así que, ya nosotras. Política, el helicóptero de Elopawadham en Playa Pozo de Elisazman, el helicóptero de Elopawadham en Playa Pozo de Elisazman. El helicóptero de Elopawadham en Playa Pozo de Elisazman, el helicóptero de Elopawadham en Playa Pozo de Elisazman, el helicóptero de Elopawadham en Playa Pozo de Elisazman, el helicóptero de Elisazman en Playa Pozo de Elisazman, el helicóptero de Elisazman en Playa Pozo de Elisazman en Playa Pozo de Elisazman, el helicóptero de Elisazman en Playa Pozo de Elisazman en Playa Pozo de Elisazman, el helicóptero de Elisazman en Playa Pozo de Elisazman en Playa Pozo de Elisazman en Playa Pozo de Elisazman, el helicóptero de Elisazman en Playa Pozo 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 de Elisazman El Ministerio de Público en Bajarán ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y además ha inspirado canciones que se han convertido en himnos. Champions League. Händel, el rey de la ópera en Londres. Esto es ópera. Este domingo a las 11 de la mañana. TV Perú. Somos todos. 3, 2, 1. Este año, Sucedido en el Perú, ha cumplido 18 años de vida. Hemos dividido este programa en ciclos según los conductores. Les doy la bienvenida a una nueva edición de Sucedido en el Perú. Yo soy Paul Vega y esto es Sucedido en el Perú. Les vamos a contar la historia de un programa de historia. Para no romper la tradición, soy Norma Martínez y esto Sucedido en el Perú. El cerebro humano es uno de los objetos más fascinantes y complejos que hay. Pero también es uno de los más fáciles de engañar. Pon a prueba lo que piensas que sabes con esta divertida serie que Canal IP trae para ti. Juegos Mentales. De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde. Por TV Perú. Somos todos. Juegos Mentales. ¡Mucho! ¡Gracias! Juegos Mentales. Los Morochu. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!